27, 27, sierra de Durango, punto reportando Cierra del parque, el silencio, pónganse en la pila a todos los muchachos A bordo de cuatro ruedas, recorren la sierra, preste hacia el barranco Al orden señor Barrera, sabe que ando en uno con todo el comando 27, clavirangos, descifrando claves, judíos al contrario Nuestra comunicación es, pues tiene talento en eso aquel muchacho Y ahí quedó mi tonto acuerdo, cierra, que hasta la caña de Durango, punto lleno, cierra ¡Jajay! Sin mostrarse mucho aliento y por la presencia de un fusil en mano El nuevo es 58, huechito y el bala siempre va a mi lado No se la tira de bravo, pero si hay motivo nunca se ha arrancado Los rifles han atonado al modo y estilo cuando se ha ordenado Dice que es de Rosarito, pero tiene apoyo en las calles Durango Hay nomás para las cosas, el escuervo cierra y el hombre en los radios ¡Suscríbete al canal!